todo esto, ya vamos, soy de Sandra, pero fregón, ya contrató toda la mañana, ya contrató servicios para reemplazar las ventanas, las persianas, ahora son persianas diferentes, como se llaman esas, no son persianas, son shutters, son como diferentes, ya luego las verán, y van a poner ventanas nuevas, puerta nueva, y eso como cuanto nos va a tomar, 6 semanas, tanto tiempo, 6 semanas para que hagan todo, pero sí, y vamos a tener que pintar las cuartos en, tenemos 3 semanas para pintar esa recámara, más que nada, el primer cuarto aquí donde está la sala y la cocina, es donde los colores que vamos a pintar, y sí, la vamos a hacer más capirotada, como no, con mucho gusto, la señora que vino a vender las ventanas, las persianas ventanas, es una, una, como se le llama, una diseñadora profesional, y nos dijo que colores ponerle, basándonos, basándose en nuestros gustos, así de que va a haber un color verde alchimiscle, así como verde, como verde mayate, a ver, ¿qué pasó? no, es Tito que está arreglando la cola, y también vamos a pintar, esta que está aquí, déjenme les muestro, este cuarto, es el que se va a pintar como un color, pues más que nada, traernos aquellos colores que nos gustan, hacer la transición hacia acá, a todos estos, tal vez un color similar al del florero, ¿verdad? ¿qué es lo que realmente, estos son los colores que nos gustan, no queremos un blanco ni un gris? no, queremos colores pasteles, pasteles, pero ya, que se siente la energía, pues, ah, me gusta el color que trae Oprah en su camisa, mira, a ver si, a ver si, es un verde azul, ¿verde azul? no, verde, verde, como el de esa macetita, mira, el de esta macetita me gusta, fíjense, como esta verdecito macetita, ese está muy llamativo, ese está muy amarillo, un amarillo, ya veremos, vamos a ir a ver colores a cuando, unos días de estos, y, y pues sí, ya que pongamos todo eso, a ver que otra cosa sigue, pero vamos a hacer, no tengo un gasto muy fuerte, sí, baby, un gastazo, pero bueno, es una inversión, para la casa, para la casa, porque nos gusta vivir bonito, siempre, y necesitamos una cabecera para mi cama, bonita, esa la compro yo, pues sí, baby, ¿cuál es el plan para el día de hoy? ay, tengo que bañarme, porque fui al gimnasio y no me bañaron, no me quedé hondo, ah, tenía que decirles algo a las chicas, les puedo dar un anuncio, ¿me dejas hablar? para todas las muchachas y muchachos que vivan en el área de Sacramento, que rosteo, que Yuba City, que chico, que modesto, que saco, área de Sacramento, cerquita, vayan apartando fecha, porque quiero conocerlos y conocerlas a todas ustedes, estoy organizando un evento, el día 29 de julio, en una tienda que se llama Blue Mercury, está en el centro comercial Galería de Rosville, o Rosville, como usted le conozca, y es el 29 de julio, y toda la gente que vive cerca en esta área, pues véngase, que quiero conocerlos a todos, trágase a la suegra, trágase a la hermana, trágase a la hija, bueno, a la suegra, si se ha portado bien, tráigasela, si va a ser una carga para usted, no se la traiga, así honestamente, pero vamos a hablar, pues, de belleza, va a haber una marca de maquillaje, que es la que se usa para hacerle el contorno Kim Kardashian, pues ahí va a estar, porque nos va a dar clases de maquillaje, así cortitas, también nos van a hablar de cuidado de la piel, una marca que va a estar por ahí, y nos la vamos a pasar muy bien, he estado trabajando por los últimos meses en esto, y ahora que tengo la oportunidad, quiero invitarlas a todas ustedes las que quieran venir, además, va a haber una bolsita de regalo, que va a tener diferentes cositas de belleza, para que se apunten y vengan, si vive cerquita del área de Sacramento, y quiere venir, por favor, hágame el favor de acompañarme, les vamos a dar algo de comer, no sé qué todavía, porque eso yo no me estoy haciendo cargo, de la comida y la bebida, se está haciendo cargo la tienda que me permitió hacer este evento, pero seguramente va a ser algo rico, nos vamos a tomar selfie, vamos a platicar de la vida, de todo lo que sea belleza, así de que si vive cerquita, por favor, vaya apartando fecha, es el 29 de julio de este año, por supuesto, en tres semanas más o menos, 29 de julio a las 2 de la tarde, dentro de Macy's, en el Centro Comercial Galería en Roseville, si tiene dudas, preguntas acerca de este evento, pues déjenmelo aquí en los comentarios, y yo le voy respondiendo, también en los próximos días, pues le voy a estar compartiendo más información del evento, en mis redes sociales, Snapchat, aquí en YouTube, en Instagram, en Facebook, en todos lados, ¿sale? para que no me fallen, que ya es tiempo de conocernos, tantos años, y no los conocemos todavía, es tiempo, y pues sí, eso es todo, ahorita me voy a bañar, porque hoy me quiero dedicar a hacer, limpieza y organización en casa, porque hay muchas cosas, que no hemos limpiado, a ver, ¿quién llegó? me llegó Férex, déjenme ver que me trajo Férex, miren, ahí está el señor de Férex, a la ventana, ¿qué es una almendra? Acabamos de salir de Costco, a mí me gusta venir a Costco, me relaja, es una tienda súper, a mí me gusta Costco, y casi no venimos muy seguido, ¿sabe cuánto venimos a Costco? ¿como una vez? ¿como dos, tres veces al año? push, 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 hay compras pañales, para los niños, papel de baño, servilletas de cocina, a comprarlo a los platos, y eso es todo, y almendras, a ver me conseguí este bote de almendras, con esa bolsota, por 12 dólares, mucho más barato, luego vas a comprarlas a Rayleigh's, y cada libra te cuesta, ¿cuántas libras son esas? no sé, pero eso debe ser un montón, son 3 libras, por 12 dólares, en Rayleigh's, te cuesta como cada libra, como que, 11 dólares, 10 dólares, ¿cuántos libras dices? 3 libras, ¿cuántos libras dices? cuesta como unos 6 dólares, 7 dólares, ¿la libra? no, y me cuesta más, tiene razón, sí, aquí están, me gustan, porque no están, están crudas, tal como salen, son ricas, y ahorita vamos, yo creo que, ¿a dónde vamos a ir ahorita, baby? a donde, a Home Depot, es un principio, vamos a ir a Home Depot, ¿podré grabar, adentro de Home Depot, quiero verte lo que vas a comprar? traemos los pañales, de los niños, y para limpiar, de la cola, de los adultos, y de los niños también, ay no, hey guapo, ¿a dónde te han peinado? ¿vienes solo? ¿necesitas a tu compañía? no me mueva tanto, el chiqui huite, chicharitos, chiqui chiqui chiqui, ay que cosas, ya salimos de la Home Depot, de la Home Depot, fuimos a, fuimos a comprar, fui a comprar unas cosas, que Luis necesita, cosas suyas de él, y también fuimos a ver, colores para la casa, híjole, es que van a decir, que nosotros en vez de tener una casa, vamos a tener una pala, una nevería, fíjense los gustitos, de colores que tenemos, si ya es capirotada, bueno, ahora va a aparecer, ¿cómo se llaman estos, pastelitos que tienen, de colores? un marble cake, un pastel de, marble cake, no sé cómo se dirá, pero miren, este amarillo, amarillo pochito, o está este verde, verde palatería, paletería, o está este, este me gusta, este es un amarillo, como amarillo salmón, yo descarto el verde, totalmente, pero me gustan estos dos, para las paredes de la cocina, una va a ser de este, otra va a ser de este, me gusta, porque luego los sofás, que vamos a poner, son negros, y ya hay uno con pesito, si me entiendes, fíjate, estos dos, estos dos, a mí me gustan estos dos, van a tener mucha vida, mucho, nos gustan los colores brillantes, no el color típico, café y blanco, de una casa, algo llamativo, azul, no, no, este me recuerda, como a señora, como la casa de mi mamá, la pinta azul, y luego se enfada, y luego la punta, como café, y luego se enfada, y luego la pinta, como colores raros, rosada, a mí me gustan estos, no sé, este color no me convence tanto, este verde, no, no, pero fíjate, este amarillito, fíjate, este amarillito da buen color, y luego una buena iluminación, yo creo que se va a mirar padre, Luis, ¿tú qué piensas? I think so, pienso que sí. Aquí están todos los amarillos que hay, so, vamos, en estos próximos días, nos vamos a seleccionar, a escoger un amarillo, y luego, voy a venir a comprar una muestra, porque me venden, así, como un cuarto, como por 6, 7 dólares, no sé, menos, los compras y puedes pintar un pedazo de pared, para ver si te gustan o no te gustan. Exacto. Esta es nuestra cena de hoy, ensalada, con tofu, fresas, sandía, tomates cherries, y pues sí, bien rico, aderezo, cero aderezo, nada más, pues lo que tiene, las fresas le dan buen sabor, con la sandía, y los tomates cherries, y espinacas, otro tipo de lechuga, y tofu, esto blanco es el tofu, bien sabroso, que son nuts, no, el otro día alguien me preguntaba, pero como pueden ponerle a la ensalada, mezclar frutas con verduras, que feo sabe eso, no sé, es que no lo han probado, te acuerdas la ensalada que comemos en Carmeo, cada vez que vamos a la playa, es una ensalada que tiene pollo, banana, melón, sandía, y frutas, y uvas, y pollo, pollo caliente, pero ahora como ya no como tanta carne, pues ya no como tanto de eso, verdad, pero, sí, en la ensalada, otra chica me preguntaba, pero danos ideas, ahí también tiene mandarinas esta, que más le podemos poner la ensalada, que es que no sé qué hacer, yo le dije, abre tu refrigerador, de todas las verduras y frutas que tengas, pues échale, y mezclele, no, las ensaladas son para divertirse, para echarle lo que encontríamos, y tener, pues así, o sea, mezclar de todo un poco, o sea, fíjese la de Luis, proteína viene del tofu, claro, también los vegetales tienen proteína, tienes que comer más cantidad, pero tiene proteína, ¿cierto? ahí está, y luego alguien nos decía, pero Asunza, porque mostré la ensalada, la sopa que hiciste de, de aguacate, la sopa que hiciste de lentejas, pero pónganle arroz blanco cocido, o pónganle arroz cocido para los aminoácidos, y no sé qué otra cosa, y para complementar la proteína, yo siento que el arroz para mí, nada más es un tapón, no, aparte, los aminoácidos los puedo agarrar, del aguacate, del tomate, de cualquier otro lugar, no necesariamente del arroz, ¿no? pero mucha gente acostumbra, principalmente en lugares de Centroamérica, y Sudamérica, acostumbra mucho el arroz, en Norteamérica, el arroz, no tanto, no se utiliza mucho, o sea, en cuestión de carbohidratos, la gente come más pan, o tortilla, pero aquí en Estados Unidos, también hay gente, que le mezcla el arroz, y aparte la tortilla, y eso es doble carbohidrato, eso no se perpuede, no se debería de, ¿no? en México también, tenemos mole con arroz, el mole es una comida típica mexicana, te dan un platote de mole, y luego un montón de arroz, y aparte, pues te lo comes con tortilla, y te haces un taco de arroz, con mole y tortilla, y ahí son dobles carbohidratos, y es cuando ya la marrana toca, tuerce el rabo. La primera vez que a mí me cayó el 20, es cuando, mi cuñado, que es del Medio Oriente, él se vio ese tipo de procedimiento, ese tipo de comida. Miro cómo comían ustedes. O sea, vio que era arroz y tortilla, entonces, él se hizo un poquito, no sé, o sea, se hizo un poquito extraño, dijo, yo no puedo creer que ustedes puedan comer eso. Dos carbohidratos. Dos carbohidratos a la misma vez, ¿por qué no comes uno o comes otro? Claro, porque en esos países del Medio Oriente, que Arabia Saudita, la India, aunque no es Medio Oriente, pero la India también, Pakistán, Afganistán, todos esos países, pues sí comen arroz, pero no combinan con dos carbohidratos. Se hace el arroz, el arroz. O comen su nanzuma. también a veces combinan, pero no es muy usual. Los mismos los chinos, o sea, los asiáticos, se atascan de arroz, pero no combinan doble carbohidrato. El Oriental no te come mucho pan. El Oriental, no, el Oriental no te come pan, come mucho arroz, pero pues, come mucho arroz, proporcional a los vegetales que comen, o sea, está bien. Pero Oriental, si te fijas en general, es delgado. Es delgado en general, pero también su dieta es bastante saludable. O sea, si comen mucho arroz, pero lo están balanceando con, o sea, vea comida tailandesa, no, comida de Vietnam, no, comida vietnamita, de Vietnam, si te dan, tu appetizer, ¿qué es? Es un plato con plantas, hierbabuena, yo uso un montón, hierbabuena, beiso, el, beiso, ¿cómo se llama en español? Beis basilico, beiso, no sé, beiso, ¿qué más? Limón, las hojitas de los frijoles, pero son verduras verdes, no cocidas, no tienes el appetizer que es el chip con la salsita, es como más saludable. No, si se observa, se observa más que nada. Los coreanos igual. Entonces la comida oriental en Norteamérica, en Estados Unidos, ya viene más distorsionada, totalmente, estamos hablando como, sweet and sour chicken, o sea, viene ya más refrito. Incluso hasta la comida mexicana aquí en Estados Unidos, ya nos llega distorsionada. no nos llega como es la comida típica mexicana. Aquí distorsionamos todo. Es más, hasta aquí en Estados Unidos, hay tipos de quesos que no existen. El Monterrey Jack, en México no existe ese. Este típico queso no existe. Es ese invento americano. Totalmente. Totalmente. Es que es muy rico en el salón. Gracias. ¿Qué le pusiste de creación? Nada. ¿Cómo? No tiene derecho. Ay no, mirando la serie del Chapo. No la quiero ver porque me voy a embabosar ahí con ella. ¿Qué capítulo es este? ¿Luis es el segundo? No, no quiero verla. Mira, lo que Luis me compró en Costco. Bueno, no me lo compró, yo se lo he hecho al carrito. Este aceite, yo he escuchado de que dicen que es muy buena para la cara, que cicatrices, que la madre. ¿Qué? Mira, Carlos, el mes de Gortari. Y, en Costco, me costó ese paquete de 2, 19 dólares. El chiquito y el grande. Hoy mismo me lo voy a poner en la cara. Pues para ver qué dicen, a ver qué pasa. Si alguien ha usado, dígame. Quiero saber qué te puede decir realmente. Ay. Pues sigo limpiando todavía. Ya medio me organizé un poquito. El sofá lo puse aquí. Siempre estaba acá de este lado, que es donde grabo. Pero hoy lo moví aquí. Y ya lo he. Le organizé sus cojincitos. El chavo del 8 que me trajo luz. Luis. El cojín que me regalaron en YouTube. Y ahí tengo a Ricky Martin, que ahora no sé dónde acomodarlo. Está enorme. Muy grande. O sea, aprecio los regalos que me trae Luis. Pero, ¿dónde lo meto? Seguramente le conseguiré un lugarcito ahí en la esquina. Porque todavía tengo que acomodar estas luces. En algún lugar por ahí. Tengo que buscar un lugar para poner todas mis bolsas. Ahí tengo dos. Tengo tres. Cuatro. Y hay otras cinco. No sé en dónde las voy a acomodar. Tengo que buscar un lugar en donde ponerlas todas súper bien acomodaditas. Porque en mi closet ya no me caben. O sea, aquí tienen que caber. Y aquí estoy sentado pensando, pues a ver en dónde. Pero, pues sí. Ya nos vamos a dormir, muchachos. Y muchachos, nos vemos mañana. ¿Vale? Soñen bonito. Porque eso sí cumple. Adiós. Adiós. Gracias.